Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Por eso, el IEB en el año 2012, dentro del departamento de investigación, creamos lo que era el área de innovación dentro del sector financiero De ahí han nacido varias iniciativas, posiblemente la más potente o la más diferencial ha sido por la parte de la formación El programa directivo que lanzamos, que estuvimos trabajando durante todo el año 2013, Antonio Reiz, que está aquí sentado con nosotros Estuvimos trabajando los dos en desarrollar el primer programa pionero en transformación digital y en temas fintech Se lanzó la primera convocatoria en 2014, 2015 y ahora en febrero lanzamos la convocatoria 2016 ¿Características de este programa? Primero es único, único y pionero, pionero en su momento, pionero hoy Todavía no existe ningún programa centrado en el sector financiero y que toque lo que es todo el área fintech y de transformación digital a nivel mundial De hecho, tenemos acuerdos con Wharton, con los Números de Economics y no existe ningún programa de esas características Es un programa además que apuesta por el mundo fintech Antonio y yo debatimos qué tipo de proyecto final deberían hacer los alumnos en este programa directivo Y decidimos que deberían hacer una fintech Entonces, en el año 2014, los alumnos presentaban un proyecto fintech al tribunal final de programa directivo ¿Otras iniciativas que hemos creado? Bueno, creo que os han dejado información por si queréis que alguien de vuestro entorno pudiera interesarle el conocer más de este programa ¿Otras iniciativas? Bueno, pues, por ejemplo, estudios, ¿no? El último estudio que hemos lanzado, el de transformación digital de la banca española Imagino que muchos lo habréis leído, no os puedo dejar más documentos porque se me van a ser agotados Pero podéis bajar de la página web Estudios que están colaborando un montón de, un número de partners de nuestro programa directivo Y que ha liderado Luis Castejón, que ha sido el coordinador, también profesor del IEB, que está aquí hoy con nosotros Otros estudios, bueno, 2014-2015 Hemos lanzado desde el IEB también el ranking de competidores del sector financiero que tuve la suerte de liderar Eventos, ¿no? Eventos, por ejemplo, en 2015, hace escasamente dos meses, lanzamos el Digital Banking Day Que también ha sido un evento bastante disruptivo, en el que hay gente aquí que participó Y, por supuesto, ha sido el evento más diferencial en términos de banca digital a lo largo del año pasado Y, por último, iniciativas también como, por ejemplo, Spin Fintech Hub Que tenemos aquí también a Pablo Rivera, que es miembro fundador junto con el IEB De una iniciativa que podremos hablar más de ella, pero con el objetivo de, al final, crear iniciativas en que estemos todos unidos No me extiendo más, dar un abrazo otra vez por estar aquí y dejaros un par de reflexiones Comentábamos antes que aquí había mucho talento, ¿no? Y en la época donde la tecnología está transformando los modelos de negocio Las personas suelen realmente diferenciar, ¿no? Y los que estés aquí suelen realmente cambiar el futuro del sector, ¿no? Y como comentaba siempre, Fernando Alfaro, que conocéis mucho, de Madiva Recientemente comprado por VVA, siempre dice que la única ventaja competitiva sostenible en el tiempo Es aprender más rápido que los demás Entonces yo creo que estamos en un lugar, en un momento en el que es bueno que discutamos, hablemos Y aprendamos entre todos más rápido que el resto Muchísimas gracias a todos y seguiremos trabajando durante todo el día de hoy Gracias Vamos a dar paso a nuestros colaboradores Ya ha hablado Jesús de ellos, son Google Y quiero dar la bienvenida a José Luis Pulpón Es el Country Manager de Desarrollo de Negocio para España y Portugal para primes y emprendedores Muchas gracias Bueno, buenos días a todos Vengo de Dublín y vengo con una buena noticia y una mala noticia La mala noticia es que hoy Google no va a arrancar ningún banco Ni va a hacer ningún banco La buena noticia es que voy a intentar en estos diez minutillos Y gracias Jesús y gracias Alia de Bea contaros un poco Básicamente dos grandes análisis que hemos hecho nosotros internamente El primero es desde un punto de vista de usuario, de consumidor ¿Vale? Y el segundo es desde un punto de vista de un estudio que hicimos hace exactamente un año y medio Sobre el estado de la digitalización de la banca española Es un estudio que Google hizo conjuntamente con McKinsey Y en el que, bueno, pues tenemos algunos resultados Que eran los principales que queríamos compartir con vosotros El por qué estoy aquí es Vengo actualmente, estoy basado en Dublín Pero llevo siete, casi ocho años trabajando en Google Dos de los últimos años trabajando muy de cerca con el sector financiero Y las grandes, tanto grandes entidades y corporaciones Como pequeñas startups asociadas al mundo fin y fintech Y bueno, pues desde hace mucho me he movido a liderar un proyecto Desde, basado en Dublín, para todo lo que sería el negocio ibérico Para el desarrollo de la pequeña, mediana empresa Pyme, autónomo, etcétera, etcétera Entonces, ¿por qué para nosotros es tan importante entender el consumidor? Porque nosotros creemos que es la clave de los negocios Desde que ha iniciado la transformación digital hoy en día ¿Y pues por qué? Pues porque realmente vemos que el usuario hoy funciona En base a una serie de micromomentos Y para entender estos micromomentos os comparto algunos datos Que desde Google es la forma que nosotros tenemos de comunicar Que es en base a el comportamiento que entre los diferentes dispositivos Es lo que están haciendo los usuarios Por ejemplo, un primer dato El 85% de los usuarios de este tipo de dispositivos De terminales móviles Al mismo tiempo que ven la televisión Están buscando información El 75% de los usuarios que tienen este tipo de dispositivos Están haciendo búsquedas con un conocimiento de área local Si nosotros cogieramos todas las búsquedas que existen en Google Y las clasificáramos Un tercio de todas esas búsquedas tienen un carácter local ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos andando por la calle Siempre tenemos algún tipo de necesidad Algún tipo de deseo Y eso tiene que ver con algo que está a menos de X distancia Del lugar donde nos ubicamos ¿Qué es lo que nos está ocurriendo también? El famoso how to Muchos de vosotros estoy seguro que tenéis en vuestra plataforma digital El, oye, ¿cómo puedo abrir un fondo de inversión? ¿Cómo puedo abrir una cuenta? Para nosotros es útil Pero nosotros no somos representativos dentro de este mundo fintech Que es el usuario final Y al usuario final le gusta buscar Intentar entender cómo poder abrir una cuenta corriente Cómo puedo contratar un fondo Qué condiciones Y todo eso Pues en nuestro lenguaje son 100 millones de vídeos subidos Sobre filosofía how to En la plataforma de YouTube a día de hoy Y luego el e-commerce lo estamos viendo Que cada vez está creciendo más, más y más Y este es otro dato que tenemos Que el 82% de los usuarios que tienen este tipo de dispositivos Mientras están en una tienda física En una oficina, en un distribuidor Están buscando información sobre precios Características de producto Al mismo tiempo que están realizando la compra Como decimos, en una tienda física ¿Qué ocurre? Pues que al final nosotros lo vemos cada vez más claro Y la apuesta de Google por este tipo de plataformas es fundamental Yo que ahora llevo dos tipos de dispositivos El móvil irlandés y el móvil español Lo que no puedo vivir es sin la plataforma Que me está diciendo ahora mismo Digo esta y no voy a vender ningún tipo de libro de Google Que habrá 20.000 aplicaciones Pero una aplicación que me está diciendo Que el tiempo en Dublín es horroroso Como siempre Y tenemos un sol entre 10 y 2 grados Que vamos a tener hoy en Madrid Me recuerda que el Madrid ha ganado 5-1 Porque a pesar de vivir fuera Sigo siguiendo a mi equipo que llevo siempre en el corazón 5-1 al Sporting Me sigue diciendo cuál es la situación Del Santander, el BVA, de Odigeo, de Rocket Fuel De Alphabet, etc. Porque me va notificando constantemente Y así sucesivamente Y luego me está dando tips de dónde puedo comer alrededor ¿Qué ocurre? Que al final esto es el primer elemento Bajo el cual nosotros ya no podemos salir de casa Y sobre medios de pago Pues yo creo que sobre medios de pago Habrá más de uno de vosotros que me pueda compartir Como no me quiero extender mucho Quería compartir con vosotros En los próximos 5 minutos que tengo Las principales conclusiones Sobre el estudio que hicimos en noviembre del 2014 Conjuntamente con McKinsey Y era un poco algo que nos decía Cómo estaba la banca española En ese concreto momento Porque está fundamentado En una serie de encuestas que hicimos Sobre campo Y al final lo que sí veíamos Que uno, cuando nos comparábamos con otros países En este caso de Comunidad Económica Europea Y el resto de Europa Ya hablaban de nórdicos Era que el porcentaje de población Que estaba usando en España En el año 2014 Noviembre de 2014 Era un 37% en España Que usaban el entorno digital bancario Versus un 44% de media En la Comunidad Comunica Europea Y un 86% en fundamentalmente países nórdicos ¿Y qué ocurría? Que cuando nosotros comparábamos En ese preciso momento La industria financiera Con otro tipo de industrias Aún estábamos muy lejos Y por daros otro dato La media de negocio puro digital Comercio electrónico Que estaba en la industria Por ejemplo de los viajes Pues era de un 31% Cuando lo comparábamos con libros Revistas Estábamos hablando de un 13-14% Otras industrias Como era el hardware y el software Estaban en un 7-8% Y la industria financiera Estaba en un 4% Es cierto que todo esto En un año y dos-tres meses Pues ha cambiado mucho Y la tendencia va mucho más arriba Pero en ese momento La foto Pues efectivamente Estaba un poquito por detrás De uno Europa Y dos comparándolo Con otro tipo de industrias Efectivamente Se había visto Que el número de descargas De aplicaciones financieras Estaba creciendo Una barbaridad Y de hecho Nos daban datos Que en el 2014 Había crecido El volumen de descargas Un 105% Y se estima Que para este año O se estaba estimando ese día Que había un 112% De incremento De descargas De aplicaciones financieras Dependiendo del estudio Que miremos Sabemos que De media Un consumidor Se descarga Actualmente En cada uno De estos smartphones Entre 38 y 50 aplicaciones Que realmente Use de una forma recurrente Pues estamos hablando Entre 8 y 10 ¿Qué es lo que vemos? Pues que efectivamente Para el sector financiero Esa aplicación Y más dentro Del mundo fintech Es una de esas 8 o 10 Y es clave Y es fundamental Cuando hablamos de aplicación Hablamos de aplicación O de un site móvil Pero que efectivamente Es algo que está muy ligada A ese usuario ¿Qué es lo que echaban de menos En ese momento? Y esto eran datos quali Los usuarios Pues echaban de menos Más seguridad En el 50% De los casos De usuarios que preguntábamos La rapidez El formato La usabilidad Etcétera Etcétera Y lo que sí se veía Es que cuando preguntábamos A los usuarios Veían que por cada uno De esos diferentes Subverticales O industrias Pues empezaban a entrar Nuevos entrantes Como el mundo De los pagos El mundo De las inversiones Y el mundo De la gestión De cuentas Y no nos tenemos Que ir Ni a Estados Unidos Ni fuera de España Tenemos casos En este país Que están haciendo Un gran trabajo Y que efectivamente Los tenemos Desde el mundo De las inversiones Como E-Toro Como el mundo De gestiones De cuentas Y financieras Como Fintonic Como plataformas Que te tocan Diferentes tipos De productos Como IAhorro Etcétera Con lo cual Es una verdadera realidad ¿Qué es lo que Decía McKinsey En este estudio Que debían tener cuidado Las grandes entidades financieras? Pues que no ocurriera Como ha ocurrido En el mundo De los seguros Dentro del mundo De los seguros Lo que ha ocurrido Es que hace tres años Cuando analizábamos La cantidad de peticiones Que los usuarios Hacían Del conjunto De productos Del entorno De los seguros El 70% De todas las búsquedas Que había en el mundo De los seguros Estaban relacionadas Con MAFRE Con Mutua Con línea directa Etcétera Y solamente un 30% Estaba en manos De agregadores Esto en menos de tres años Ha dado la vuelta Completamente Y esto si lo sabemos Porque el año pasado Ya más del 70% De todas las búsquedas Del sector de los seguros Estaba en manos De todos estos agregadores ¿Qué puede ocurrir? Pues que Ojo Porque el sector digital Dentro del mundo financiero No es tan fácil Como mucha gente Lo dice Que montamos una aplicación O montamos una web Y ya lo tenemos Sino que realmente Hay que trabajar muy bien Dicho canal Hay que saber llevar A los usuarios Igual que tradicionalmente Se han llevado a las oficinas Llevarlos Dentro de nuestro entorno digital Y hay que saber Tener una marca Y cómo generar esa marca Y cómo aprovechar esa marca Para llevar cada vez Más usuarios A todo nuestro Entorno digital Y el estudio Concluía con que El impacto De la digitalización Podía tener Un impacto Para todo lo que eran Las grandes Compañías financieras Tradicionales De un menos 10% ¿Cómo lo basaban? Pues que había Una oportunidad de crecimiento De un 15% Para todas estas entidades En las cuales Vendiendo nuevos productos Haciendo cross-selling Y alcanzando A todo ese sector De no bancarizado Podían crecer Un 15% Pero también Podían decrecer Un menos 25% Si no tenían en cuenta Toda la reducción De márgenes Los nuevos entrantes El tema De los nuevos Digital attackers Como así definía McKinsey En su caso Y todo lo que tenía Que ver con Transparencia De precios Y nuevos modelos ¿Qué ocurría con esto? Que el impacto total Se quedaba en un menos 10% De aquí a 5 años También decían Que había una gran oportunidad En el futuro próximo Si realmente eran capaces De Uno Hacer una buena Estrategia De reducción De costes Todos sabemos Lo que ha ocurrido En estos últimos 3-4 años Con la reducción De oficinas Y luego Cómo potenciar Mucho más Todos los que eran Los canales digitales Para terminar Pues ¿Qué es lo que se veía? Y qué es lo que estamos viendo Actualmente Que cuando Comparamos Y esto lo hacemos Dentro de nuestra cajita Desde los ojos Donde nosotros vemos Cómo está El usuario Percibiendo este cambio Del mundo de fintech Es que Cuando analizamos El crecimiento De todos los nuevos entrantes Casos de los Fintonics Setoro Y ahorros Etcétera Etcétera Están creciendo Año sobre año Un 50% En demanda De usuarios Dentro de lo que sería El ecosistema Del buscador ¿Qué ocurre Cuando hablamos De los medios de pago? Que cuando cogemos Los Paypal de turno Los wallets Etcétera Etcétera Pues están creciendo Un 30% Año sobre año Y cuando hablamos De todo lo que son Las entidades financieras Tradicionales Pues están creciendo Alrededor de un 13% Año sobre año Estos son datos Y esto es consumidor Es lo que el usuario El consumidor final Está haciendo Peticiones Sobre Cada una de las Marcas Entidades Y productos financieros Y cuando analizamos Cómo está buscando El usuario Comparativamente En España Respecto a otros Países europeos Lo que vemos Es que el usuario Español Compara 16 veces Más diferentes Entidades Que lo que puede hacer Un consumidor En los Países Bajos O en el Reino Unido Es decir Que en España Nos gusta muchísimo Más comparar Que otras muchas Comparando con otros Muchos países En el año 2014 Y con esto termino Hicimos un análisis Para ver Dentro de Cada uno De esos Diferentes Subsectores Es decir Cuando buscamos Por una hipoteca Cuando buscamos Por un préstamo personal Cuando estamos buscando Por unos fondos Cuando estamos buscando Por una cuenta remunerada Una cuenta corriente Hicimos una foto concreta De cuáles eran Los resultados naturales Dentro del buscador Y de cada una De esas compañías Pues os puedo decir Que dentro de ese Top 10 De resultados Solo se encontraban Tres entidades Financieras Tradicionales Y el resto Eran todo Nuevos entrantes Compañías a las que Hoy representáis O que en el año 2014 Estaban representadas Esto no es Una amenaza Esto es una foto Y es un hecho Del año 2014 Que aún No hemos refrescado En este 2016 Pero que es la realidad Que este sector Está en plena transformación Y simplemente Para daros el último dato Fijaros que En el lenguaje De Google Siempre lo pasa A un lenguaje Traducido En modo búsquedas Y cuando analizamos El volumen De búsquedas Que una empresa Financiera tradicional Gestionaba de media En ese año Hablaban de 31 Términos Diferentes Dentro de los diferentes Tipos De productos financieros Cuando englobábamos A todas las FinTechs En ese momento De todas las que He renombrado Ya englobaban 349 Términos Diferentes Al final Esto es un mundo Mucho más sofisticado Es un mundo Mucho más tecnológico Y es un mundo Que tiene que escuchar Al usuario Cada vez más cerca Y esto es otro dato Aún más de esto Yo creo que Hoy El sector Está dándose cuenta De que realmente Está en plena transformación Que está liderado Por un usuario Que vive ligado A este tipo de plataformas Y que yo creo que Hay grandes New digital Attackers Como así definía McKinsey En el estudio Que empieza a tener Una cuota de mercado Importante Y que empiezan A generar negocio Pues nada más Espero haberme ceñido Más o menos A los 10 minutillos Y un placer Estar por aquí Con todos vosotros Gracias Tenemos un minutito Para preguntas Dos Si hay preguntas Y si no Tendremos durante Vas a estar Durante Toda la mañana Y sí ¿Qué tal? Buenos días Soy Jonathan De Dinube Hace Ahora unos 8 años Habrí con Uber Que era VP of Engineering En Silicon Valley En Google Y me dijo Que había que Imaginar servicios Antes que El usuario final Es decir Que había que dar respuesta Al usuario final Antes de que el usuario Tuviera la pregunta Hablando de FinTech ¿Cómo se consigue esto? En opinión de Google Pues mira Dentro de Google Existe un decálogo De innovación Y efectivamente Cada uno De los proyectos Que realmente Se subvencionan Y se soportan Tienen que tener Una componente Completamente disruptiva Y que cambie Radicalmente La forma De enfocar La vida Y cómo facilita La vida Al usuario Y eso tiene detrás Un comité Y es ese comité El que evalúa En cada momento Si realmente Google Ante determinados Proyectos internos Son lo suficientemente Radicales Y disruptivos Y van a cambiar Radicalmente El cómo exactamente Pues hoy No te sabría Responder exactamente A esa pregunta Pero lo que sí Tenemos claro Es que hoy A nivel de No solamente El entorno FinTech Pero sí a nivel De El entorno De salud Por hacerte una comparativa Donde sí tenemos Algún dato Lo que realmente Y si se quiere ver Es de qué forma Yo dentro de 20 años Voy a tener una probabilidad De X por ciento De tener un determinado Tipo de cáncer Un determinado Tipo de enfermedad ¿Qué es lo que va a hacer? Pues que va a cambiar Radicalmente mi vida Si yo puedo anticipar En ese caso A nivel del transporte Hoy ya es una realidad Lo de los drones Se está intentando Ir un poco más allá Lo que se intenta Es ir dos pasos Por delante Y que ese cambio Sea radicalmente distinto Y que realmente Aporte una mejora A la calidad humana Pues muy diferente Ese es el axioma No estaría tan de acuerdo Y si no Existen herramientas En las que puedes ver Las tendencias De determinados tipos De búsquedas Y categorías De productos Donde empiezas a ver Que ante determinadas Inversiones En productos muy innovadores Hay mucha gente Ya buscando Muchas gracias Para más preguntas Tenemos Luego explicaremos Más en detalle Cómo va a ser La estructura Otra vez Pero directo Gracias Y si vais a estar Por aquí Durante todo el día Pues muchísimas gracias Ahora vamos a dar paso A uno de los Fundadores De Bueno De los miembros Fundadores De Cell Bank Cuando todavía Era una startup Ahora es uno De los bancos Más ágiles Innovadores De España Y él es Alberto Navarro Un aplausito Para Bueno si Microsoft No nos defrauda Bueno Buenos días Gracias a todos Por estar aquí Gracias a IEB Por ofrecernos esta oportunidad Y a los organizadores Por darnos la oportunidad De presentaros A muchos de vosotros Que probablemente no conocéis A Cell Bank Más o menos en diciembre Fue cuando Fernando Me comentó Oye nos ofrecen La posibilidad De Sponsorizar este evento El Fintech And Conference Y por supuesto Dije que sí Por una razón Porque nosotros fuimos Ahora se le llama Fintech Pero nosotros fuimos Una Fintech En el año 2000 Cuando empezábamos Fuimos una startup Con origen En Francia Y que ahora está Presente en tres países Uno de ellos es de España Otro de Alemania Y otro de Francia Con más de 900 empleados Y con más de 28.000 millones En assets under management De clientes Entonces Nos sentimos muy identificados Con vosotros Con estas empresas pequeñas Que empiezan A ofrecer servicios financieros Y creemos que Ahí sí que hay Un 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 feeling Entre Lo que vosotros O Vuestros productos Y los productos Que nosotros podemos O queremos ofrecer En el futuro Voy a intentar En diez minutos Daros a A conocer un poco El banco El crecimiento Que hemos tenido Y sobre todo Ver en qué áreas Podemos colaborar En el futuro Bueno pues Lo que decíamos No somos el típico banco Como puede ser Un BVA Incluso Ahora están intentando cambiar Nosotros nacimos 100% digitales En el año 2000 No tenemos muchos años De experiencia O de historia Pero sí que tenemos Mucha experiencia En lo que es Internet En el año 2000 Cuando nosotros nacimos Pues No nos acordaremos Pero había pocas empresas Las cuales apostaron Al 100% Como vía Única Internet Con la creación De esa empresa O del canal de comunicación Con sus clientes Bueno Después de De 16 años casi Pues aquí estamos Ha ocurrido muchas cosas Esto es un poco Un resumen De lo que De lo que fuimos Nacimos como un broker 100% Dedicados a la intermediación Bursátil Pero hemos ido Convirtiéndonos En un banco Y a día de hoy En el año 2015 Somos un banco 100% español Hemos tenido Distintas fusiones Hemos ido creciendo A través de fusiones Y a través de adquisiciones La última Y más reciente Fue una compañía Una fintech Que compramos En el año 2015 Que algunos de vosotros Conoceréis Se llama Fiduseo Es una PFM Básicamente Con algo más De funcionalidad En el cual Hemos integrado 100% Dentro de nuestra Plataforma Bancaria Y que es La cara De los movimientos De nuestros clientes En internet Bueno ¿Qué es lo que éramos? Lo que decíamos Estamos muy en la Parte nicho De inversión Y lo que estamos Intentando es Movernos Hacia la masa Hacia la masa A lo que es La banca tradicional Apostamos por estar Entre los cuatro Primeros de España Si Intentaremos ser el segundo Hemos empezado Hace poco A lanzar Producto bancario Y Nuestro Nuestro lema Como sabéis Es Hazlo a tu manera Significa muchas cosas Somos independientes Lo primero No colocamos Productos A nuestros clientes Tenemos un supermercado De productos Disponibles Para nuestros clientes Y es el cliente El que toma la decisión Donde invertir Si es un depósito Si es un fondo Si es un ETF O si es una acción Apalancada O no apalancada Ofrecemos Todos estos servicios Estos productos Y servicios Y ofrecemos También Damos información A nuestros clientes Desde un timeline financiero Con todos los movimientos Que ha ocurrido en su cuenta Tipo de alertas De movimientos de cuenta Si cobra la nómina No cobra la nómina Si tengo un movimiento Por encima de 500 euros Todo eso De forma gratuita Se lo ofrece al cliente Y además Lo que queremos Es educar A nuestros clientes Educarlos Desde el punto de vista financiero Para que ellos En el futuro Tomen la decisión De inversión Por sí solos Bueno En España ¿Qué somos? Somos 67 personas Y esto es un poco El crecimiento Que hemos tenido En los últimos 4 o 5 años En el año 2011 Teníamos 35.000 clientes Con 400 millones En Asset Standard Management Y en el año 2015 En el año 2015 Hemos cerrado Con 76.000 clientes Y con 1.8 billones 1.800 millones En Asset Standard Management Como si os fijáis El salto El gran salto Lo vimos del año 2014 A 2015 Creciendo en el año 2015 Creciendo en casi un 50% A la base de clientes Y eso es el lanzamiento Del banco Aquí es donde hemos lanzado La actividad bancaria Y donde estamos creciendo Y adquiriendo Clientes En el ritmo De unos 25.000 30.000 al año Pero pertenecemos A un grupo grande Pertenecemos a un grupo Que es Society General Es uno de los principales Bancos en la zona euro Está presente En 76 países Tiene 30 millones De clientes Tiene 148.000 Empleados Tiene 2.7 billones En Revenues Tiene un ratio De Un ratio De equity Del tier 1 Del 10,5 O sea Es un banco Muy solvente Y uno de los grandes Uno de los grandes Bancos que apuestan Por la digitalización Nosotros en España Por supuesto Somos 100% Independientes de ellos Pero sí que tenemos Que reportar a ellos Y forma parte Eso es en general Como decíamos Forma parte De la comunidad Financiera De la comunidad De startups Y de las fintechs Tiene un equipo De innovación Abierto A las fintechs Ha evaluado Más de 600 Fintechs Ha calificado A 170 Y más de 50 POCs Lanzados En los últimos 6 meses Un miembro Del R3C Miembros del Fintech Innovation De Londres Inversor De NovoPay Participante Del nuevo Fondo Capital Semi Lanzado Por 360 Capital Y organiza Numerosos Hackathons Y es uno De los principales Organizadores De Hackathons En la parte De África En la cual Es bastante activa ¿Y qué podemos Aportar nosotros Como banco? Bueno, primero Conocimiento y experiencia Es importante Muchos de vosotros Tenéis muy buenas ideas Pero no tenéis El conocimiento Financiero Adecuado Y sobre todo Desde el punto De vista Regulatorio La regulación Es una de las cosas Más difíciles Hoy en día Para los bancos Y ese conocimiento Si lo tenemos nosotros El mentoring Por supuesto Y las oportunidades De colaboración Que puedan existir Siempre y cuando Bueno, pues Tenga sentido Para vosotros Y tenga sentido Para nosotros Y de ser Y de ser Una buena idea Por supuesto Podemos canalizar Esa idea Al grupo A nivel Sopersonama A nivel A nivel Sosity General Podiendo llegar Al máximo nivel De nuestro grupo Esto es el banco O sea que Cualquier duda Pregunta Cuando has dicho O sea Es Societe General La que forma parte Del Fintech Innovation Lab Sí Vosotros directamente No No Es Societe General Y vosotros aquí Estáis colaborando En algo de Fintech Aparte Bueno De estar aquí Bueno Estamos bastante Metidos Sobre todo Fernando Es conocido En el mundo Está metido En bastantes Hablamos con Muchos de vosotros Hemos tenido Conversaciones Con muchas compañías Que están hoy Aquí sentadas Y siempre Estamos viendo Posibles colaboraciones Sí Es un placer Teneros Alberto Has hablado Solamente De SelfBank A mí me gustaría Si nos podías hablar Uno o dos minutos Sobre ti ¿Cómo ha sido De mí? ¿Cuál ha sido tu evolución? ¿Qué problemas has tenido? Muchos Bueno Más en 30 segundos En 30 segundos Vale Bueno En el año 2000 Cuando empezamos Me uní al equipo De SelfBank O de SelfTrain En aquel entonces Junto con Ramón Blanco Está aquí presente Ya no está dentro del grupo Pero nos unimos Y veníamos los dos De los dos grandes bancos El de Santander Y yo de Avene Amro La antigua Avene Amro Y fue una apuesta Claro Tienes que Creer en ese proyecto Y la verdad Es que creíamos los dos De hecho Quizá Fuimos demasiado Visionarios Diciendo Esto es una realidad Pero No fuera una realidad En ese momento Sino ha sido una realidad Unos cuantos años después Ahora es Cuando todo el mundo Está hablando De la digitalización No en el año 2000 Es cuando en el año 2014 O 2013 Empieza a Hablarse de ello Pues sí Hemos tenido muchos problemas Porque desde La crisis del año 2000 La de crisis del año 2008 2009 2010 Ha habido muchísimos Problemas Sobre todo Desde el punto de vista De credibilidad O de la viabilidad Del negocio Y sobre todo También desde el punto De vista regulatorio Lo único que te ocurre Con este tiempo O lo que Lo que ha ocurrido En estos 16 años Es que Has ido aprendiendo Todos los días Cosas nuevas Cosas de errores Que has podido cometer O de llevar El negocio Hacia un lado Y cómo poder Darle la vuelta A ese error Para que se convierta En una oportunidad Y la verdad Es que Ha sido un placer Estar Todos los días Aprendiendo algo Aunque sí Te da muchos Golpes en la cabeza Pero es Muy bueno Muchas gracias Lo digo Ahora para que Todos os podáis conectar La señal es IEB Y la contraseña Es en mayúscula IEB Guión 2015 ¿Has dicho 2000? 2015 2015 ¿Se actualizará? Bueno ¿Puedo hacer? Os la pongo Yo en medio Yo en medio Yo en medio Yo en medio Sí, yo en medio Y ahora vamos a pasar A nuestro Último De los colaboradores Ellos son Lleida.net Una de las grandes Empresas Y con mucha historia Aquí en España De internet Que además Ha conseguido Cotizar en bolsa Y nos la va a presentar Siscos apenas Su CEO Gracias Gracias a ti ¿Necesitas la presentación? Sí ¿Hasta la presentación? ¿Hasta la presentación? ¿Hasta la presentación? Hay que darles En la presentación Tocando Una lecta Que no saliste Tú Yo soy alta Pero Nos hemos quedado Diciendo Sua F5 Cuando hay teclado Me siento que estoy jugando Aquí a Matrix Aquí ya está Y el ticket Sí Bueno, buenos días a todos Tranquilos Procuraré ser breve Aprovecharé esos Diez minutos de gloria Que De hecho En mi empresa Me han dicho Oye Como hayas pagado Lo mismo que Google Te matamos Tranquilos Tranquilos Que con Jesús Se llega a un precio Apañado Y demás Bueno Como hemos comentado Antes Si le deja Bueno Vamos haciendo así Un poco más manual Afortunadamente Yo también procedo De un mundo Más o menos Analógico De hecho Mis estudios Son un poquito Diferentes A la mayoría De vosotros Porque yo estudié Agrónomos Y dice Mi especialidad Es hortofructicultura Y jardinería Yo creo que al final He montado un buen huerto Vale Bueno En definitiva Nosotros somos Una operadora De telecomunicaciones No de las habituales Sino que básicamente Somos exactamente igual Que cualquier otra operadora De telecomunicaciones Pero Solo tenemos activados Muy poquitos servicios En este caso Sobre todo Tenemos activados La parte de los SMS Y los MEIs Y aparte Pues Por las circunstancias Porque ya tenemos Una Bueno Un cierto rodaje Pues de hecho Lleida tiene ya 20 años Y es de las pocas Tecnologías españolas Que nacieron Se siguen llamando De la misma manera Y están dirigidos Y gestionados Por la misma gente Y encima Pues nos hemos atrevido Pues a salir al mar ¿De acuerdo? Y pues bueno Pues eso cotizamos en bolsa Aparte Sobre todo Lo que estamos Enfocándonos Es en la Certificación De los procesos De telecomunicaciones Y encima De vez en cuando Pues tenemos Ventajas legislativas Como por ejemplo La última directiva europea De venta a distancia Obliga A que cualquier transacción Que se haga Con consumidores Todo se haga En lo que se llama Formato duradero Es decir Que en vez de estar En nuestro lock Almacenar unas maquinitas Que cuando nos lo piden Lo hemos de buscar No, no, no Tiene que estar Inmediatamente disponible Y si no están Inmediatamente disponibles El consumidor puede decir Devuélvame un año De servicio Vale Entonces Pues esas cosas Pues nos ayudan La verdad es que Nos han ayudado Luego aparte La verdad es que Bueno Yo soy una persona Que viaja Del entorno De 140 días Al año En viajes internacionales Yo de hecho En mi mochila Tengo 14 llaves Diferentes De 14 cienes De diferentes países Hay días que me hago Unos libros Y no sé con cuál Entrar Ni demás De hecho Estoy a 30 días Más o menos De poder fijar Mi residencia fiscal No en otro país Sino debajo De un puente Que es donde Me colocará mi mujer Como esté más días Fuera de casa Pero bueno El hecho es que La verdad es que Tenemos presencia En muchos países Y aparte Somos operadora De telecomunicaciones Con licencia En 5 países más Y la verdad es que Bueno Nosotros Nuestros productos Básicamente Se centran En 3 tipos De servicios Que son Las comunicaciones Electrónicas Certificadas Lo que he comentado Antes Que es Básicamente Que nosotros Actuamos Como tercero de confianza Dándose De la oferta Que se le ha enviado Al cliente Y de la aceptación Explícita Por parte De ese cliente Como hemos dicho Pues La Unión Europea Nos ha hecho Un favorcito En ese sentido Las soluciones SMS Porque somos El hiper Mega especialista De tal manera Que Todas las grandes Operadoras De este país Nosotros les damos Tránsito A otras operadoras O a otros países De tal manera Que nosotros Somos un poco Como el cemento Con el cual Se montan Muchas catedrales O muchos monumentos Que está ahí dentro Está en brincado No se nota Pero oye Da estabilidad Y finalmente También nos dedicamos A la validación De datos Porque evidentemente Vosotros que vivís En el mundo online Seguro que os encontráis Con muchos macoquis Que intentan entrar online Y los datos que pone Pues no son Excesivamente ciertos ¿De acuerdo? Pues el poder Determinar que ese dato No es excesivamente cierto Antes de meterte En todo el meollo De la contratación Pues ayuda a decirle Mire, lo siento Vaya usted a la competencia ¿De acuerdo? Y nos ayuden Pues evidentemente A procesar Además Bueno Lo que damos básicamente Son evidencias ¿De acuerdo? Yo me acuerdo Cuando empezamos el año Pues en 94 aproximadamente Con nuestro mundo de internet Salió una caricatura En el New York Times Que todavía me río ahora En la cual salía un perro Detrás de un terminal Y decía La gran ventaja de internet Es que nadie sabe Que soy un perro ¿De acuerdo? Entonces Bueno Básicamente Lo que proporcionamos Es capacidades Para poder demostrar Quien estaba detrás De esa De esa transacción Cuál es lo que se vendió La aceptación Y demás Y luego evidentemente Ups Aquí Bueno Pues ya hace unos años Nos decidimos Venga va Vamos a intentar evolucionar ¿De acuerdo? Evidentemente Aquí en España Pues una de las evoluciones Claras Es Intentar convertirse Pues En una cotizada En un mercado alternativo Y bueno Pues no ha sido Evidentemente Un proceso Un camino de rosas Pero realmente Lo hemos conseguido ¿Vale? De lo cual estoy Personalmente muy satisfecho Y muy contento Entonces nosotros Salimos al MAP Con un formato Que básicamente Hicimos una ampliación De capital Y salimos A cotizar ¿Y cuáles fueron Los objetivos De esta ampliación? Pues evidentemente Claro Un gran problema Que solemos tener Las tecnológicas Es que Tenemos un gran componente De inmovilización Inmaterial Te vas a buscar Financiación A cualquier entidad financiera Y lo primero que te dicen es Esto te lo has inventado Y digo Si es verdad Tengo hasta patentes Porque no deja de ser La capitalización De ese conocimiento Que tú tienes Que hay unas reglas Evidentemente Para que Sea Una capitalización Absolutamente ordenada Pero Digamos que hace difícil El buscar Vías más o menos Clásicas Y entonces Evidentemente Nuestros objetivos Nuestros objetivos De salida Fueron La ampliación De nuestro I más D más I Porque evidentemente Hasta ahora No lo sacamos Del circulante Del circulante Del riñón Vamos Que yo estoy en diálisis Desde el año 95 Lo tengo colocado En la puerta En la mesa De nuestros banqueros Luego sobre todo También Para Ampliar La internacionalización Y EIDANET Es una empresa Que el 70% De sus clientes Son internacionales De acuerdo Y vivimos En un mundo Absolutamente conectado Con lo cual Pues bueno Hemos de dar Esa capacidad Y a su vez Es un momento En el cual Cuantos mejores esfuerzos Podamos invertir En esta internacionalización Mejor Y luego una tercera Que es Pues bueno Pues invertir En otras empresas De acuerdo Que pueden ser suministradoras Ideas que nos pueden gustar Y más Pero bueno Nuestra ampliación De capital Con salida MAP Fueron Pues 5 millones de euros Oye Que son dineritos Febre Pero bueno Con 5 millones Ya tampoco Puedes Estirar mucho ¿No? Bueno bueno Casi todos los presentes aquí Somos un poco guerrilleros Expertos en estirar El presupuesto ¿De acuerdo? Con lo cual Pues bueno A ver En definitiva Estos inversores Que han depositado Su confianza en nosotros Lo han hecho Para que lo hagamos mejor Y lo hagamos No solamente En un formato clásico Oye ¿Cuánto? Venga Pasta Pam Tal No 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 Hemos de Procesarlo un poco Es decir Hablando en términos De materias primas A ver Hemos de vender procesados No raw materials Para raw materials Ya están todos los países De Latinoamérica Que ya sabemos Como están No 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 Y como China no pide Pues nada Ahí están Entonces Pues bueno Ya aprovechando un poco Que Jesús El proceso de entrada Fue bastante más rápido En el sentido de decir Me puse en contacto Oye Quiero asistir Uy Lo tienes crudo Bueno Hombre No sé Pero aquí es la vía De los sponsors Convénceme Jolín Colgó Ya estaba Ya me tenía sponsor Soy un chico fácil ¿Qué le vamos a hacer? Entonces Como decíamos Aprovechando un poco Este entorno Vamos a lanzar Una iniciativa Un poco peculiar Si me deja El bichejo este Que es Vamos a lanzar La iniciativa Platform for Equity Es decir Muchos de vosotros Conocéis la iniciativa Media for Equity De hecho Creo que Los resultados De Telecinco Este año Gracias a lo de La nevera roja Y todos estos Pues no le ha ido mal ¿De acuerdo? Entonces Como en definitiva Muchos de los aquí presentes Pues utilizáis O necesitáis Plataformas de contratación digital Y a su vez también Los servicios de certificación Porque No somos un poquito más inteligentes Avanzamos un poquito más Y lanzamos esta iniciativa ¿De acuerdo? En la cual Lo que hacemos es Bueno Material procesado No raw material Sino material procesado Que es bueno Pues Todas las ventajas Que nos da Da nuestro servicio Y que Vale Es muy sencillito La idea es muy sencillita Es decir Bueno Nosotros evidentemente Podemos ayudar Tenemos además Claro Somos una cotizada Oye De inversor A una cotizada Oye Tampoco está mal Bueno A mí también Me gustaría tener a Caviedes Pero como no me llamo Y yo no les llame a ellos Pues no No puede ser No Pero bueno Oye Somos una cotizada ¿De acuerdo? Y El régimen en el cual Lo queremos hacer Pues es relativamente sencillo Es decir Bueno Mira ¿Cuántas vais a necesitar? ¿Cuántas transacciones vais a necesitar? Nosotros Tenemos una línea de producción Que estamos generando Pues una plataforma Cada semana Pues para Eléctricas Para empresas de seguros Para bancas Para financieras Y más Pues bueno Pues vamos a hacer Aplicar ese Tercer objetivo Con el cual Lanzamos esa ampliación Y vamos a hacerlo En esta iniciativa Platform for equity Y evidentemente Oye Pues a quién va dirigido Pues Bueno Pues Empresas B2B O B2C Sobre todo En early mid stage Y que sobre todo Sobre todo Tenga la misma ilusión Que nosotros En las cosas Que hacen Y como he dicho Que sería breve Creo que hay caras De hambre Y demás Pues Agradezco Vuestra atención Y si tenéis Alguna preguntita Estaba esperando A ver si había alguna Preguntita Sí ¿Cómo adquirís clientes Nuevo de forma internacional? O sea Cuando salís de fuera Es Buena pregunta Me gusta que me haga Esa pregunta A ver Hacemos mucha feria Internacional Y mucho congreso Y luego aparte También Afortunadamente Las experiencias Ya nos ha dado Que el sector Bancas Seguros Suele ser un objetivo Muy claro Entonces ya vamos A esos diferentes países Y ya vamos buscando Pues bueno Los contactos Que hay Aparte También tenemos La ventaja Que ya tenemos Experiencia Tenemos Podemos enseñar Business Case A porrillo ¿De acuerdo? Entonces a partir De allí Ya pues Ya suele ser Mucho más Incluso también Gozamos También las ventajas De que como Mucha empresa española Grande Ya nos utiliza Aquí en España Su filial Ya nos mira Con más cariño ¿De acuerdo? Porque una mala También levantó El teléfono Oye ¿Quién es el encargado De este? ¿Le puedes decir Que yo soy buen chico? ¿O que somos buenos chicos? Entonces pues bueno La cosa ya suele ir Un poquito más Rolada ¿Vuestro modelo de negocio ¿Vais en variable Por certificación De la contratación? ¿O El filial de la plataforma? Mira Te lo explico De la siguiente manera Muchas veces Nos calificamos A nosotros Como una Operadora De conveniencia Es decir Convenimos Cuanto más mejor Es decir Que básicamente Cobramos por transacción Si somos tan malos Tú y yo No transaccionamos Si no transaccionamos No comemos Entonces es Básicamente por transacción Desarrollamos un poco Bueno Todo lo que puedes necesitar Aquí evidentemente Apoyamos con lo que es El know-how Oye Quizás así no Quizás así tal Etc Y luego ya es por transacción Cobramos por transacción Porque en definitiva Lo que generamos Son los certificados Por cada transacción Pues a partir de allí ya Genial Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil